Eres tan pequeñita, mi miembro no te asusta Yombele, 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 Yombele Zomana Yombele Zomabim, Yombele Zomabim, Yombele Zomabim, Yombele Zomabim No abres la boca mofo que si no sabes lo que pasa En el barrio todos hablan de que solo paso ganjababan Yo me trabajo mis movidas para no morir de frío Yombele, 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 Yombele Ma bobo lo Hola Ma lévo molie Ma lévo molie Ma lévo molie Ma lévo molie Oh Tous les deux, toi et moi